Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí, es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí, es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis. ¡Hola chicos! ¿Estáis preparados para aprender más sobre nuestro misionero? Atravesemos juntos el océano y vayamos a ver qué sucede. Nuestro misionero, John Payton, se estaba haciendo una casa para él y su familia, allí en las Nuevas Hébridas, en la isla de Tana. Pero desde el principio al vivir allí no fue nada fácil. Antes de que terminara de construir esa casa, hubo una guerra entre dos tribus, la cual terminó de una manera muy sangrienta. Los misioneros solo podían orar para que aquello se acabase. En ese ambiente de tanta crueldad, los misioneros se esforzaban por aprender a usar todas las palabras posibles de ese pueblo que no conocía la Biblia. Anhelaban hablar de Dios y de su amor a esos seres que adoraban árboles, ríos, astros, volcanes. La esposa de John se esforzaba mucho y en pocas semanas reunió a ocho mujeres de la isla a las que enseñaba diariamente. Pero al poquito tiempo, la mujer de John y su bebé murieron de malaria. John la echó mucho de menos, pues era fiel en su labor y le ayudaba muchísimo. A pesar de que nada parecía estar a su favor y de todos los peligros que a diario vivía, John se mantuvo firme y decidido a hacer aquello para lo que Dios lo envió allí. Se construyó una iglesia y consiguió traducir parte de la Biblia al idioma taniano. Al cabo de tres años, los indígenas comenzaron a intentar matar a John y a otros misioneros. Decían que si conseguían matar al misionero, acabarían con la religión del Dios de amor en toda la isla. John tuvo que huir a una isla cercana, a la isla de Aneitiu. Al transcurso de cinco años, John volvió a su casa a visitar a su familia. Al estar allí, se dio cuenta de cuántas cosas había vivido en tan poco tiempo y cómo había salido de Escocia con mujer e hijo y volvía completamente solo. Era triste, pero el estar con su familia le animó. Lo último que hizo fue arrodillarse una vez más junto a su padre, que oró por él y su nueva mujer, encomendándolos a los cuidados y protección de Dios, Señor de las familias de Israel. John sabía que no se encontraría con ellos más en esta vida, sino en el reino de los cielos. Y hasta aquí, la historia de hoy. Continuaremos y gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.